El gran reto de la educación media superior en México es lograr una cobertura de al menos 80% en los próximos cuatro años. En su informe de actividades, el director del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, Javier Espinoza de los Monteros, destacó que trabajan para alcanzar esa meta. La cobertura actual de este nivel educativo en Jalisco es del 67.5% y se deben de sumar 51.538 alumnos a la matrícula para poder cumplir el objetivo. En concordancia con estos propósitos, la universidad ha implementado diversas acciones, entre las que destaco la transformación de cinco módulos en preparatorias regionales, de ocho extensiones en módulos de escuela y de seis escuelas que funcionaban con cooperación y que fueron integradas como módulos. Estamos mejorando en lo posible las condiciones de infraestructura y equipamiento, lo que podrá incrementar las oportunidades de formación de la juventud de las regiones beneficiadas y de sus áreas de influencia. Espinoza de los Monteros destacó que actualmente el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara es conformado por 60 escuelas, cinco más que el año anterior, 82 módulos, de los cuales nueve son nuevos, y 24 extensiones. En total son 166 sedes que cubren 109 de los 125 municipios del estado, con la atención de 135.244 estudiantes, poco más de 7.000 alumnos adicionales en comparación del año anterior. El director del CEMS recordó que también firmaron un convenio de colaboración para aplicar un examen único de admisión en toda la oferta educativa de este nivel. Este acuerdo, suscrito por la Secretaría de Educación Jalisco, la Universidad de Guadalajara, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, el Colegio de Bachilleros del Estado de Jalisco y el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado, establece las bases para que los jóvenes que no sean admitidos en una primera opción de ingreso puedan acceder de manera ágil y directa a los espacios vacantes en otras instancias educativas del nivel, por lo que se espera avanzar en el cumplimiento de las metas de cobertura. Javier Espinoza de los Monteros señaló que también buscan incrementar el número de escuelas de calidad, mejorar la formación en el idioma inglés de los alumnos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y abatir las brechas de desigualdad entre los distintos planteles. Esto a pesar de las carencias que enfrentan, como la falta de personal. En promedio, existe una plaza administrativa por cada 163 alumnos y una plaza de trabajador operativo por cada 184 estudiantes. A lo anterior, tenemos un incremento considerable de personal jubilado que sigue derivándose en congelamiento de sus plazas, afectando seriamente la operación de los dos planteles. Solistamos de la manera más respetuosa, señor rector, revisemos esta asimetría y bocemos un programa para abatir este importante rezago. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Georgina García Solís.